Adelantábamos, en Brasil se están realizando ensayos y ejercicios de seguridad, están trabajando para garantizar el desarrollo del Mundial y de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Aunque Brasil tiene una historia, digamos, donde no ha habido amenazas terroristas, las autoridades han estado llevando a cabo estos ejercicios como preparación para los próximos eventos deportivos. El canciller brasileño Antonio Patriota ha dicho el martes que todas las medidas necesarias se están tomando para garantizar la seguridad del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.